Un total de 17 departamentos gubernamentales presentaron conjuntamente un plan que propone medidas para animar a la población a tener más hijos, en un momento en el que China se enfrenta a una crisis demográfica. Las pautas incluyen medidas en campos como la ayuda de acceso a la vivienda, el empleo, la educación o el fiscal, con el objetivo de promover el nivel de natalidad adecuado. Las directrices, cuya implementación dependerán de los gobiernos locales, recomiendan mejorar el nivel de atención prenatal y posnatal y establecer una institución estandarizada de atención de la salud materno-infantil administrada por el gobierno de cada provincia, ciudad y condado del país asiático. Como ya viene sucediendo desde el año pasado, el documento gubernamental marca como objetivo reducir el número de abortos que no se deban a una necesidad médica y prevenir los embarazos no deseados. Tras décadas imponiendo la política de un solo hijo y posteriormente ampliar a dos, China permite desde el año pasado a sus ciudadanos tener un tercer hijo, aunque la decisión no ha sido acogida con gran entusiasmo por la población debido tanto a la carga económica que supone la crianza como a la prioridad que muchas mujeres deciden dar a su carrera laboral. La Comisión Nacional de Sanidad de China confirmó este martes que la población del país, el más poblado del mundo, experimentará un crecimiento negativo antes de 2025.